El amortiguamiento, en general siempre hay un amortiguamiento elástico de 5% que se mantiene, pero proviene más que nada de que el comportamiento es histerético bilineal. El modelo más estudiado es el histerético bilineal. Entonces, dependiendo del factor de utilidad, si es uno, pues es esencialmente el aspecto elástico en ambos casos, pero si aumenta, en este caso, de unos 5, 2 y 4, entonces se pueden ver que las ordenadas espectrales bajan significativamente y esto es lo que da una de las bases para que los espectros de diseño elástico se reduzcan cuando hay comportamiento inelástico. Una de las cosas que tal vez vale la pena notar, y que yo estoy seguro que aquí se ha notado ya muchas veces, es que el efecto de disminuir los picos es más pronunciado con los temblores mexicanos que con los de California. Y eso se debe, yo creo, a que en general la disipación de energía es más efectiva reduciendo picos que reduciendo valores promedio. Y ustedes saben, los temblores mexicanos tienen la tendencia a tener un pico muy, muy pronunciado. Otra cosa interesante es que también nos pusimos a ver cuáles son los coeficientes de variación, porque lo que les mostré son espectros promedio. En general, lo único que les quiero hacer ver, son muy similares a los que se obtienen con distintos amortiguamientos. Son similares, no son idénticos, pero son muy similares en ambos casos. Ahora, ¿qué pasa si dibujamos la ductilidad en función del coeficiente sísmico? En general, se va a obtener, siendo esta una escala doble logarítmica, se tienen rectas por un buen tramo, aunque eventualmente los puntos se separan un poco de la recta en la parte de abajo, cuando la ductilidad se va acercando a uno. Si lo dibujáramos en una escala natural, ¿verdad? Esa es una escala aritmética en la parte superior. El análisis nos da la línea azul, eso es cuál debe ser el coeficiente sísmico para obtener, en este caso, una ductilidad de dos. Mientras que si lo ajustáramos como una recta, tendríamos que seguir la línea roja, y se ve que para la ductilidad es, digamos, de menos uno y medio o así, pues ambas difieren. Si esto se dibujara ahora en una escala logarítmica y logarítmica en ambos ejes, ahí es donde se ve que mientras uno es una recta, la otra tiene, de parte, un poco de la recta, para ductilidades de uno, cinco y menos, tal vez hasta, en algunos casos, de dos y menos. Pero, ¿qué es lo que eso quiere decir? Si la relación, lo que estamos diciendo es la ecuación que tengo arriba, que a una escala logarítmica, ¿no?, por un buen rango de ductilidades, intervalo de ductilidades, puedo describir el coeficiente sísmico como una recta en la escala logarítmica, que equivale, aún en la escala aritmética, a esta fórmula, en donde el CY es una constante dividida entre un factor, y el factor se puede describir como la de ductilidad a una potencia, ambas, la constante C como la constante N, dependiendo del periodo. ¿Qué es el formato que sigue en la gran mayoría de reglamentos contemporáneos? ¿Cuál es la observación? De nuevo, no es mi intención decir que esto es necesariamente lo mejor que se puede hacer. La observación es la siguiente, que C no es el espectro elástico del 5%, que si usáramos esa fórmula para las utilidades de interés, tampoco en el caso de los temblores mexicanos, es el 5%. Los valores de C son los que aquí la línea roja cruza el eje vertical, que se ve que son menores que los azules que corresponden al espectro del 5%. Bueno, en pocas palabras, lo único que les quiero decir es que nos topamos que si se quiere seguir el formato del reglamento, de usar el factor de reducción, puede ser más conveniente usar un espectro de referencia que no es el elástico. Les quiero decir que esta, yo no creo que sea tampoco una observación muy nueva, en las versiones anteriores de los reglamentos, el espectro sin reducir, era realmente ya un espectro reducido. Si me entienden, era en cierta medida como un valor de C. Ahora, pero bueno, eso es una cosa que es de mucho interés y que habría que hacer estudios inelásticos para verificarlas, etc. Sin embargo, y esta de nuevo no es un hallazgo nuevo, yo alguna vez, lo confieso aquí públicamente, ya lo había oído del doctor Esteban. Miren, el espectro promedio para utilidad, perdón, para este valor CT, ese espectro C del que les estoy hablando, que no es el 5%, es muy parecido al elástico con 10% en este caso. Tal vez si me dicen 9% o mejoran poco, pero ese es el orden de magnitud, digamos, de este espectro de referencia, que no es el elástico. No, perdón, que no es el elástico de 5%. Lo que les estoy diciendo es que podría ser el elástico de 10%. Ahora, todavía más, miren, si comparamos el espectro para una utilidad de 2 con el de 30%, esa es la comparación. Se ve que el espectro de 30% es razonablemente conservador, en general. Nuevamente, la idea esta de tener equivalencias entre amortiguamientos altos y espectros con comportamiento dúctil, pues yo, como les digo, ya la había oído del doctor Esteban. Bueno, ahora, ustedes saben, Jacobo hubiera sido, pues no sé, el padrino o el padre, no sé, de la interacción solar-estructura. Ha sido uno de los investigadores más destacados en esa área. Y entonces, pues nos pusimos a ver qué pasaba con modelos de interacción solar-estructura simples. Como este, ¿no? En el que, en el caso de la izquierda, es el modelo con base fija, el de la derecha es un modelo en el que está sentado sobre unos resortes que reflejan la deformabilidad del conjunto cimentación-suele. Bueno, entonces, este, ustedes saben, estas son fórmulas conocidas que de una u otra manera, las, bueno, entre otras, las verificó y en alguna parte las derivó Jacobo en su tesis doctoral, pero, este, ahora encuentran lugar en los capítulos sobre la interacción de suelo-estructura de la gran mayoría de reglamentos, en todo el mundo. Se encuentra que el parámetro que mejor mide y caracteriza la respuesta de un sistema en que la interacción es significativa es lo que se llama la elongación del periodo. Como la estructura de la izquierda es más rígida que la de la derecha y las masas, digamos, son iguales, bueno, entonces, resulta que la estructura de la derecha tiene un periodo más largo o una frecuencia más baja, si lo prefieren. Y lo que nos, el mejor indicador, digamos, de cómo esto va a afectar la respuesta sísmica de la estructura es ese factor de elongación adimensional, en el que T' es el periodo con interacción y T es el periodo con base fija. Ustedes ven allá arriba cómo se calculan esas cosas. Es obviamente un valor mayor que 1. Bueno, ahora, ¿qué encontramos como cosa interesante de nuevo? Que sí, nomás observando los resultados de análisis no lineal, ¿no? Nos topamos con que de nuevo, ¿eh? El efecto de interacción en aspectos inelásticos, ¿no? Es afectado por el coeficiente este en lambda. ¿Ok? No, ustedes verán, miren, aquí tengo en la parte de abajo, ¿no? La línea azul gruesa de abajo es la que corresponde a base fija y las líneas superiores son las que salen cuando se va aumentando el valor de lambda de la elongación del periodo, es decir, la importancia de la interacción. Esto está hecho para un caso especial, en este caso la ductilidad es cuatro, porque el amortiguamiento elástico prescrito por reglamentos depende de la relación de aspecto del edificio, en este caso esto corresponde a una relación de aspecto del edificio de dos, y hay cosas similares para cuatro. Lo interesante de nuevo es que estas cosas, si uno entra a una escala logarítmica o logarítmico, nos llevan a que se puede emplear de alguna manera la misma fórmula pero usando en vez del periodo de base fija el periodo alargado. Ahora, miren, estas, las funciones que se ven a la derecha y a la izquierda, todas han salido de los resultados inelásticos. Y lo que es de importancia tal vez es que usando el periodo alargado se pueden usar los mismos aspectos de referencia que para base fija. ¿Qué es lo que se hace en la gran mayoría de reglamentos? Nos dicen cambien el periodo y busquen otra ordenada espectral pero no cambian el espectro. Eso, si quieren, aquí tiene una cierta justificación. Sin embargo, el coeficiente que nos permite definir cuál es el factor de reducción ese sí cambia. Mientras que en la parte superior para base fija tiene un valor conforme va aumentando la elongación del periodo, ese coeficiente va bajando y eso en pocas palabras al bajar el valor de n, ¿verdad? estoy bajando ese factor mu a la n, o sea que estoy incrementando el coeficiente sísmico que se requiere para alcanzar la misma ductilidad que un sistema de base fija. Nosotros hemos encontrado que eso se puede estimar con, yo creo, bastante precisión usando el valor del exponente que se obtuvo para base fija pero dividido por lambda. De nuevo, fíjense, si eso hacemos, si usamos esta aproximación, esta es la precisión de los datos. En línea gruesa los datos de los análisis en elásticos y en otros los que obtendríamos usando esa reducción. Es casi lo mismo. Ahora, miren, bueno, entonces, ¿qué es la importancia de esto? La importancia de esto que ya también independientemente la observaron Avilés y Pérez Rocha, ¿verdad? Es que cuando uno tiene interacción uno tiene que disminuir el factor R, el factor de utilidad. Aquí les estoy dibujando dos cosas. Las que hicimos nosotros, o sea, los valores que van con la raíz de lambda, que es lo que proponemos, bueno, o está a consideración de ustedes, está comparada con la que se deriva de la regla que está en los reglamentos, por lo menos si no está mal en el manual de horas civiles, que fueron las que propusieron Avilés, nuestro querido colega que Dios goce, y Pérez Rocha. La verdad, yo diría que para fines prácticos no hay realmente una diferencia apreciable. Los resultados son congruentes. Una de las cosas que he verificado personalmente es que estos modelos y muchos de estos estudios se han hecho para modelos de interacción que son pues esencialmente una columna sentándose unos resortes. Pero también el efecto del suelo puede ocurrir digamos en un marco que tiene muchas zapatas y que en cada zapata incluimos la deformabilidad del suelo. eso no es hasta donde yo conozco no ha sido objeto de muchos estudios no lineales de interacción el modelo preferido ha sido el anterior que tal vez representa un edificio que está sobre una platea o losa de cimentación eso es un edificio sobre las zapatas pero de nuevo lo que encontré es que el alargamiento del periodo es lo que realmente refleja o sea que las reglas que se han derivado para los otros estudios también se aplican si el alargamiento del periodo procede de un modelo como estos hemos estudiado también porque eso era el caso bueno y ahora una de las cosas que siempre es torsión sísmica ¿verdad? yo creo que todos promovemos mucho la idea de tener simetría regularidad diseños balanceados lo que sea pero la verdad es que la gran mayoría de las estructuras son irregulares ¿no? entonces lo que hicimos en estos estudios es lo siguiente bueno vamos a definir una variable un parámetro R que es la relación entre la demanda de ductilidad de un sistema asimétrico de un sistema con torsión dividida por la demanda de la ductilidad del mismo sistema en el que eliminamos la torsión los balanceamos a fuerzas ¿no? o al mismo periodo y el mismo amortiguamiento etcétera entonces miren ¿qué es lo que pasa? creemos que un objetivo que puede buscarse en un reglamento es tratar de hacer que este valor sea uno en lo que estamos diciendo es que las demandas de ductilidad de un edificio simétrico sean comparables a las de un edificio simétrico y pues a ver cómo le hacemos para que eso pase cómo diseñamos para que eso ocurra bueno aunque hemos hecho este un montón de casos etcétera lo relevante es lo siguiente miren si R es mayor que 1 eso quiere decir que la torsión está castigando a la estructura va a imponer demandas mayores de ductilidad que las que corresponden a la estructura simétrica ¿no? ¿cuál es una de las maneras de hacerlas? análisis modal ¿verdad? es lo que todos hacemos pues si hacemos análisis modal e incluimos este el término de correlación etcétera bueno y ahora hacemos el análisis inelástico de las estructuras así diseñadas una de las cosas con las que habrá que tener cuidado es que dependiendo de dos relaciones una ES entre R que ya también la habían identificado como parámetro relevante ES es la excentricidad estática y R es el rayo de giro del piso ese es un parámetro importante y el otro es que ahí está como omega es la relación entre las frecuencias separadas torsional y traslacional bueno estos dos parámetros de nuevo ya habían sido identificados por don Emilio en sus estudios muy muy preliminares sobre torsión lo que lo escribió también en el caso inelástico por Luis Esteves sus colaboradores entre otros si no recuerdo más roe en guerra bueno el problema es que si así diseñáramos podemos estar escondiéndonos a que en los elementos del lado rígido de un sistema con torsión puedan ocurrir demandas de utilidad mayores apreciablemente que las del sistema simétrico ok lo que pasa es que cuando uno pone el modo torsional verdad pues refleja que la torsión es desfavorable para los elementos del lado flexible y favorable para los del flexible y como que hay como que nos pasamos de la raya un poco al reducir o al considerar este efecto favorable de hecho creo que algunos reglamentos hasta dicen que los efectos favorables de torsión se deben ignorar tal vez por eso de nuevo por prueba y error y muchas cosas una de las maneras de subsanar esta deficiencia es considerar la torsión con métodos estáticos pero en el que la torsión se define como un factor alfa que multiplica o modifica la excentricidad estática existente en el modelo la directa miren de nuevo hay algo que yo sé les repito yo sé que eso ya se ha observado en algunos estudios con mayor o menor énfasis pero algo que yo creo que las disposiciones de torsión deben reflejar son la importancia de los dos parámetros estos ES entre R y del parámetro omega porque si se reconoce que influye en el comportamiento sería de pensar que debieran reflejarse en alguna manera en las normas no estoy diciendo de nuevo que esta sea la solución esta es la que encontró Citipón y se propone ahí y él tiene publicadas los valores de las constantes etcétera pero de nuevo fíjense es una cosa curiosa el análisis estático en este caso puede dar resultados mejores que el análisis modal espectral ahí están los dos parámetros descritos bueno y ahora quiero hablar un poquito del amortiguamiento ya vimos que si el amortiguamiento es distinto de 5 hay fórmulas entre otras de la EPTPRN hubo otras que son similares que nos permiten pasar del espectro del 5% al de 2 o 10 o lo que sea el problema está que pasa cuando hay utilidad este es un caso un poquito extremo en el que estos espectros con línea continua son los resultados de análisis dinámicos en los que hemos logrado de utilidad de 4 con los temblores de la ciudad de México y ahí están las diferencias cuando cambia el amortiguamiento y en línea conteada están los valores que nos darían las fórmulas que están en los reglamentos esto realmente lo que muestra es que cuando hay comportamiento inelástico o sea cuando usamos un R apreciablemente mayor que 1 hay que tener cuidado de no emplear a la vez correcciones por amortiguamiento basadas en que se apliquen a espectros elásticos esto funciona estas funcionan para espectros elásticos bastante bien para espectros inelásticos no funcionan nosotros hemos propuesto algunas cosas y tal vez esa sea la razón de que nuevamente estas modificaciones del espectro por amortiguamiento en alguna medida debían reflejarse debía reflejarse la ductilidad que se está usando yo como lo veo en términos muy simples es que digo bueno si el espectro si la ductilidad de 2 o lo que sea es este 10% entonces en total tengo 10 y 15 y si la cambio de 5 a 10 en vez de 15 tengo 20 entonces el cambio no es de 5 a 10 sino es de 15 a 20 ¿me explico? el comportamiento no lineal puede interpretarse como un amortiguamiento que está ahí y que pues disminuye la relevancia del amortiguamiento elástico bueno de nuevo estos son los modelos que estudié alguna vez con Emilio y pues he vuelto a estudiar ahora si con todos estos temblores en algunos casos combinaciones de esas cosas pueden dar muchas curvas muchas muchas curvas de degradación pero para mí de nuevo quisiera sugerir lo siguiente muchos de los estudios de comportamiento inelástico están hechos para sistemas elastoplásticos ok hay un montón como el de arriba ahora cuando uno tiene un comportamiento degradante pues existen muchos modelos que es lo que creo yo que puede ser algo que valga la pena para poder aprovechar los estudios de modelos sin degradación en casos en que el modelo muestra degradación esto ¿saben qué? estas curvas están obtenidas con el siguiente criterio déjenme usar el mismo coeficiente sísmico y déjenme calcular la respuesta para todos los temblores y el promedio etcétera con un modelo sin degradación y con el mismo coeficiente sísmico pero el modelo sin degradación ¿qué es lo que va a pasar? que en el modelo sin degradación la demanda de utilidad es mucho mayor ¿no? y eso es lo que se ve aquí la de utilidad sin degradación está en el eje vertical la de utilidad con degradación está en el eje horizontal y esto en general quiere decir que por ejemplo si miro a la de utilidad ya digamos 5 al extremo de la curva sin degradación puedo usar y tomar ventajas de las reducciones que corresponden a un sistema sin degradación pero con de utilidad de 2 eso mide este la el nivel de desventaja que tiene un sistema sin degradación comparado con una degradación y entonces eso facilita de que hay reglas para torsión hay reglas para interacción sobre estructura etcétera y todas son de modelos inelásticos y las tendríamos que repetir para cada modelo que tengamos de interacción yo lo que sugiero es que debieran establecerse ciertos modelos representativos y pues se deben derivar las equivalencias entre las demandas de utilidad ahora una de las cosas que pasa ahora es que aquí hemos verificado algunas ideas que ya existían por supuesto de que la no linealidad se puede representar por resortes y por amortiguadores equivalentes habrá gente que cuestiona esto y que mencionan que el comportamiento esterético a veces no se puede reproducir exactamente con un amortiguador viscoso etcétera si es cierto pero en mi opinión hay dos cosas para empezar esto ya se acepta en muchos reglamentos desde los modelos de amplificación del terreno los modelos de amplificación del terreno se basan en amortiguamiento y rigidez equivalente del suelo y aunque hay que hacer iteraciones para que estas equivalencias sean congruentes con las deformaciones acortante eso es todo lo práctico luego por ejemplo por ejemplo Calvi-Brigley ¿verdad? cuando ellos han propuesto este método de diseño por desplazamientos etcétera bueno de la manera en que ellos proponen que se haga el análisis es definiendo ciertos amortiguamientos perdón ciertas rigideces y para las rigideces dependiendo del sistema estructural proponen amortiguamientos equivalentes para tomar en cuenta la norma vial ¿no? este para mí hay una justificación en esto en que todavía creo yo y por supuesto me atengo a la opinión más ilustrada de varios de los oyentes yo creo que las incertidumbres más grandes están todavía en la definición de la demanda sísmica y eso pues es eso se ve en que todavía cambian a veces sustancialmente los aspectos de diseño sísmico debido a progresos que se han hecho en estudios de peligro sísmico y aún así ustedes ven las curvas las llamadas curvas de leyes de atinuación ¿verdad? para que se vea una para que la dispersión no sea excesiva se tienen que dibujar verticalmente en escala logarítmica eso no más refleja que bueno no conocemos muy bien todos los mecanismos o que no estamos tomando en cuenta todos los parámetros en fin cosas que es el estado del conocimiento en esas áreas entonces a lo que voy es que si hay tanta incertidumbre en la demanda pues el hacer un análisis no lineal muy preciso yo creo que no se justifica mucho ¿no? sin tomar en cuenta de que además el definir ya las curvas de x-terriéticas etcétera de por sí también es otro problema que acarrea incertidumbres para mí el estudio de las incertidumbres yo creo que es procedente yo creo que se va a seguir haciendo es preferible hacerlo en modelos elásticos que me representen el comportamiento no lineal y que si tengo dudas sobre la calidad de mis equivalencias pues déjenme hacer varios análisis ¿verdad? el que vaya yo cambiando vaya haciendo estudios de qué tan sensible son mis resultados a los cambios en las equivalencias y yo creo que con eso se gana más que con algo que es aparentemente un resultado más preciso pero a lo mejor no ¿no? ahora ¿qué pasa cuando uno hace por ejemplo supongamos ¿no? que yo tengo el sistema con amortiguadores o que en ese en esos elementos tengo una utilidad de como dos pero estos son como cuatro les pongo les pongo amortiguamientos diferentes entonces lo que va a pasar es que las ecuaciones modales ¿verdad? se acoplan este es un caso de dos ecuaciones modales normalmente en el análisis modal ¿verdad? la ecuación de arriba no tendría el término azul porque ese corresponde al segundo modo ¿verdad? y la ecuación de abajo no tendría el término rojo que corresponde al primer modo ¿verdad? y entonces esto ya le quita mérito al análisis modal en sí sin embargo yo creo y lo he comprobado hasta donde se puede cuando uno no tiene estudiantes que hagan más ¿no? este miren lo que yo creo que es una idea que funciona o ha funcionado es que el término en azul de la ecuación superior y el término en rojo de la inferior se pasen como cargas al lado derecho ¿cuál es la dificultad? de eso que necesito conocer las velocidades que están ahí como primas ¿no? la primera aproximación que uno puede usar es decir pues voy a utilizar en el paso t la velocidad del paso perdón en el paso t más delta t la velocidad del paso t que pues de alguna manera tiene que parecerse ¿no? pero todavía es algo que da resultados mucho mejores si yo digo solo para el segundo miembro ¿verdad? que la velocidad en el tiempo t más delta t es la velocidad en el tiempo t más la aceleración en el tiempo t multiplicada por delta t ¿verdad? que es una integración simple son los dos primeros términos de una serie de Taylor ¿verdad? y esto mejora muchísimo los resultados y yo creo que de nuevo para fines prácticos una aproximación cuesta es más que suficiente lo que les estoy diciendo es que el análisis modal si se puede aplicar aunque tengamos los que se llaman matrices de amortiguamiento no proporcionales o sea aquellas que no se diagonalizan con la transformación modal real o sea uno tiene que hacer este obtener valores y frecuencias complejas etc bueno si alguien se interesa en eso pueden ver el libro de Roberto Villavea así que este bueno yo les agradezco mucho no solo por su atención ¿no? además de que no se han dormido entonces pero pero este les agradezco mucho porque para mí el tener la oportunidad de expresarles a todos mi gratitud es un privilegio ¿no? estas son oportunidades que no siempre tenemos algunas veces hasta nos vamos a la otra vida ¿no? sin haber expresado como es debido el agradecimiento que se tiene a un país a una institución en este caso el Instituto de Ingeniería y a sus integrantes hoy día en especial el doctor Emilio Rosenblum pero en realidad todos mis colegas mis profesores mentores y más que nada amigos de los que he aprendido mucho más de lo que yo quisiera reconocer finalmente si hay alguna pregunta pues pero con compasión ¿no? muchas gracias muchas gracias muchas gracias en el caso de los modelos que tendrían que usarse y que se tendrían que considerar para estructuras que ya tienen daño estructuras de concreto por ejemplo porque actualmente aquí en México tenemos una necesidad importante de poder generarla o poder predecir cuál sería el comportamiento de una estructura dañada en ese contexto no sé qué tal comentarnos miren yo lo que curiosamente aparentemente la compañía en la que todavía voy como consultor vamos a tener que hacer algunos de esos trabajos hay dos consideraciones en las estructuras existentes uno es que ya uno tiene la evidencia del comportamiento una estructura que uno se va a diseñar pues uno no sabe realmente pero en esta ya lo vimos ya se tiene evidencia y esa se puede estudiar muy bien si por suerte hay un temblor o un registro que esté cercano entonces se puede aprender mucho haciendo un análisis incluyendo no linealidades siquiera de los que se llaman pushover ahora lo otro es que no es lo mismo decir pues esta columna debiera tener el doble de varillas en una estructura que ya está construida versus una que estoy por diseñar o sea que las decisiones el impacto de las decisiones de refuerza etcétera es diferente al impacto de reforzar o de hacer más fuerte una estructura que está recién diseñándose y además yo creo que se tienen que tomar en cuenta para mí lo más importante al hacer esos análisis es tratar de modelar aún con modelos elásticos equivalentes por ejemplo con rigidez reducidas el deterioro que se observe otra de las cosas que yo creo que se tiene y que se tiene la oportunidad de observar y de integrar en modelos es la inclusión de aquellos elementos llamados no estructurales pero que el comportamiento sísmico nos muestra que si han interactuado con los estructurales que son muy habitados etcétera por ejemplo pueden haber habido juntas de construcción que pues a la larga se habían rellenado con algunos materiales y un muro resultó apoyándose encima de una columna creo yo que esas cosas van a mejorar sustancialmente conforme vayan progresando y se vayan abaratando equipos de medición a mi se me hace que para poder mejorar sustancialmente en estas cosas se necesitan datos yo veo mucho por ejemplo en las universidades y se hacen estudios muy complicados y completos con no linealidades pero son todavía de modelos un poco simples y que no siempre se pueden calibrar con observaciones entonces tienen un valor muy grande pero yo creo que podrían empezar a tener un valor similar o tal vez mayor si es que tuviéramos estructuras que estén equipadas con aparatos de medición y que después en los análisis pues le torcemos el cuello al modelo hasta que por lo menos reproducimos lo que se observa en las mediciones ya de ahí una vez que llega uno a eso dice bueno ahora le puedo tener credibilidad a este modelo para obtener conclusiones sobre el resto de la estructura en donde no hubo una medición ahora en México desgraciadamente y yo no hubiera podido prever esa solución los temblores nos agarraron desprevenidos ¿verdad? en la zona del lago en el 85 y recientemente en la zona más dura porque bueno eran temblores de otra naturaleza etcétera entonces de nuevo yo creo que lo que tenemos que hacer es observar las estructuras dañadas y tratar de entre comillas predecir el comportamiento claro que como decía Joey Berra es muy fácil adivinar el clima del día de ayer ¿no? eso pues es muy simple ¿verdad? pero no a lo que voy a decir es importante ahora hay otra cosa que también es similarmente importante hay que fijarse bien en las estructuras que sobrevivieron bien ¿ok? yo creo que conviene estudiarlas miren eso para mí es parecido a que en la medicina ahora se estudia mucho también el cuerpo sano eso empezó eso empezó con los astronautas la medicina se dedicaba exclusivamente a los cuerpos enfermos ¿no? pero ahora se estudia también mucho los cuerpos sanos porque hay que tratar de mantener esa condición y yo creo que debiéramos estudiar también ciertas estructuras que sean un poco representativas ¿no? y de ver en qué medida efectivamente el comportamiento favorable o el comportamiento aceptable que se anticipaba se reflejó durante un evento así que bueno hay mucho trabajo que hacer y pues ustedes aquí le deben dar gracias a Dios que existe el Instituto de Ingeniería ¿no? Paquito Una pregunta Enrique ¿qué sugieres ahora que en la la normatividad se está favoreciendo el uso de software para hacer análisis no lineal? De hecho estamos por tener aquí en la normativa ya está aprobada creo recientemente el que tenga que hacer análisis no lineal y se ve la proliferación de software de distinto tipo ¿qué sugieres para recertificarlo para validarlo y para que se tengan las precauciones adecuadas? Porque a veces hay gente hay muchachos muy entusiastas pero están aplicando software que no conocen perfectamente de las cosas yo creo que han servido mucho para analizar algunos software no lineales es el estudiar modelos experimentales en los que se ha inducido comportamiento no lineal de otra manera ustedes saben muchos últimamente muchos por ejemplo en Italia ¿verdad? en la escuela esta Ross o algo así ¿no? bueno y en otros lugares en la seranda en Berkeley etcétera bueno y estoy seguro aquí en México en lo que yo tendría cuidado en ese caso es en no considerar el modelo como un una estructura a escala reducida no, no sino decir el modelo es mi estructura ¿ok? no voy a inventarme de que fue de que tiene una utilidad equivalente ese es el modelo eso es lo que voy a estudiar yo sé las utilidades son las varillitas lo que ustedes quieran utilizar el modelo como viene yo sé que es en general muy difícil introducir los efectos de escala en el comportamiento no lineal y quedarían eso ahora una vez que los modelos están validados en ese tipo de estructuras entonces si se puede decir bueno pues los voy a aceptar ahora para otras mayores hay otra cosa sin embargo los programas los sellos y sobre todo los que se usan en la industria nuclear tienen problemas de validación cada vez más completos e incluyen cosas que van más allá de nuestra práctica normal como por ejemplo lo que le llaman computational fluid dynamics que tiene que ver con el efecto de los líquidos ¿verdad? con interactuando con los elementos estructurales y en el caso de suelos algunos están ahí pues yo yo nomás los miro porque no sé no entiendo mucho de eso pero tienen tienen que ver con el efecto de la disipación o el movimiento del agua dentro del suelo etcétera y entonces programas como ANSI se hacen eso ahora de manera rutinaria ahora bien desde el punto de ingeniería civil de las críticas llamarle de alguna manera de las observaciones que me ha tocado hacer en la compañía donde trabajo y con otros colegas y que en realidad si quieren para mí es un poco de descontento por el momento con la práctica de la industria en general es que el análisis de interacción para estudios de probabilistas en los que se consideran los temblores bastante más altos que los de diseño se hace el análisis de interacción sobre estructura las plantas están cerca de los ríos se hace el análisis de interacción sobre estructura con métodos elásticos en dominio frecuencias en particular SACI y CLASI por ejemplo problemas muy evidentes y que yo creo que si uno puede estar convencido de que el comportamiento es lineal pues muy bien son bastante accesibles etcétera el problema es que muchos muchos de los puntos débiles de algunas estructuras están en la cimentación por ejemplo puede haber levantamiento en ciertas estructuras esbeltas pueden haber fallas de capacidad portante pueden haber deslizamientos el enterramiento puede despegarse de los lados y disminuir mucho la frecuencia y hasta la disipación de energía por radiación entonces es necesario empezar a considerar programas no lineales ¿no? ahora ¿cuál en mi opinión es la manera de que si uno tiene una estructura muy crítica y eso es lo que trato de pontificar un poco ahí en los Estados Unidos miren lo que se tiene que hacer es usar el método de Jacobo Biela ¿ok? se tiene que aprovechar las ventajas por ejemplo si se percibe que hub職 y ver el detalle que el detalle es el método